Las cabezas de San Juan, cuna de insignes y valientes militares, escenario de aquel levantamiento que protagonizó en 1820 el general Rafael de Riego en contra del absolutismo monárquico de Fernando VII, ciudad que atesoró el alumbramiento de ilustres hijos que brillaron y siguen brillando con luz propia en el mundo de las artes. Los Delgado Brackenbury, Juan Brito o Paco Cotto está inmersa en tiempo de cuaresma. La aproximación a la Semana Santa es realizada por la ciudad de forma que es percibida por nuestros sentidos, que van desde el tacto a la vista, pasando por el resto de ellos. Empiezan a florecer los frutos del trabajo silencioso y constante que realizan durante todo el año hombres y mujeres. Se abren los baúles y armarios, se sacan las túnicas de Nazareno, cada semana se planchan costales, se pintan fachadas y todo ello con el sonido de fondo, de marchas procesionales y el olor. Es olor a azahar e incienso que impregna las calles de nuestra localidad. Todos juntos nos disponemos a vivir nuestra Semana Mayor, unos buscando sus convencimientos más religiosos, otros desde el punto de vista cultural, estético o como fenómeno social. Embriagada por la luz del sol o de la luna, las cabezas abren las puertas de sus templos y las calles se convierten en una vía sacra por donde discurrirán lentamente nuestros Cristos y nuestras vírgenes, llevados por sus hijos y acompañados por su pueblo, hecho penitente o espectador. Un vía crucis doloroso por donde transcurrirá el drama de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, junto con el dolor indescriptible de su Madre María, que siempre la acompaña. Bendito el hombre que viene en nombre del Señor. Domingo de Ramos. Un hombre entra en Jerusalén a lomos de un borriquillo. La Semana Santa de las Cabezas se tiñe de blanco y azul. Los más pequeños llevan consigo palmas para acompañar a la hermandad de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Su sede canónica, la Parroquia de San Juan Bautista. Toda la iconografía data de la gubia del escultor Augusto Morilla Delgado. Jesús va acompañado de un niño que guía la borriquilla en la parte izquierda, un poco más adelantado que el Señor, y en la derecha está situado un pequeño pollino. Históricamente, en 1993, datan los comienzos de una asociación de fieles prohermandad que siguen el camino de Dios, esperanzados en convertirse en hermandad ya hoy día más que conseguido. Siguiendo la predicción hecha por Jesús en su última cena con los apóstoles, bastaron 30 monedas de plata para que, mediante la señal de un beso en el huerto Getsemaní, tomaran preso cautivo a Jesús. La hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo en María Santísima de los Remedios, anualmente nos recuerda estos momentos de la pasión. Su sede canónica, la capilla de nuestro Padre Jesús cautivo. En cuanto a la iconografía, el primer paso de la hermandad representa el momento de la entrega de nuestro Redentor por el discípulo Judas a los romanos. En el segundo, dolorosa bajo palio, toda la iconografía fue realizada por nuestro paisano Juan Bernabé el Brito, hermandad que este año conmemora su 75 aniversario. Para que sus últimos momentos fueran más tortuosos, Jesús será flagelado y servirá de entretenimiento a los romanos. Tendrá que cargar con la cruz hasta el Gólgota, donde será crucificado. Las dos de la madrugá, la puerta de San Roque deja paso al Nazareno. No se oye nada, silencio de luz y sombra, dos filas de luz que lo acompañan. Jesús carga con el peso de la incomprensión, la persecución, la calumnia, y eso lo hace caer tres veces. Inca su rodilla en contra de su voluntad en esa plaza del bacalao, donde su madre y su fiel amigo lo observan con dolor. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de las Angustias y San Juan Evangelista, es la hermandad de esta madruga. Su sede canónica, la parroquia de San Roque. Su fundación, el 28 de marzo de 1669. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es talla anónima, de finales del siglo XVII. La de San Juan Evangelista también es anónima y de la misma fecha. Y la de María Santísima de las Angustias es obra documentada de Gabriel de Astorga en 1853. Las tres imágenes fueron restauradas por Manuel Guzmán Rodríguez Doblas, el Nazareno en 1982 y el Evangelista en 1986. Pero será Juan de Mesa quien cierre el Viernes Santo con la muerte representada por la imagen del Cristo de la Veracruz, acompañado de mantillas, de las lágrimas que resbalan por la mejilla de su madre, la Virgen de los Dolores, de la antigua, fervorosa, real e ilustre hermandad servita y archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Veracruz, María Santísima de los Dolores y Santa Ángela de la Cruz. Su sede canónica, la parroquia de San Juan Bautista. En cuanto a su fundación, según el profesor Sánchez Herrero, sus raíces hay que encontrarlas en el extinto hospital de San Sebastián a mediados del siglo XVI. En 1560 ya existía la ermita de la Santa Veracruz, entonces a pie de la cañada real extranmuros de la villa y se encontraba fundada la capellanía de Juan de Oropesa. En cuanto a las esculturas, el Santísimo Cristo de la Veracruz es una escultura en madera policromada que fue tallada por el imaginero cordobés Juan de Mesa entregada a los mayordomos de la cofradía de la Veracruz de las Cabezas el día 8 de marzo de 1624. Según consta, en el pergamino que se le extrajo de la espalda en 1983 cuando se acometía su restauración por parte del catedrático espalense Francisco Arquillos Torres. Es un Cristo muerto con características de un hombre corpulento que aparece coronado de espinas y con un paño de pureza como sudario. Sigue el estilo montañesino empleado en el Crucificado del Amor de la Iglesia del Salvador de Sevilla o en el que preside el presbiterio de la Catedral de la Almudena de Madrid. En cuanto a María Santísima de los Dolores, titular de la extinta cofradía servita de Nuestra Señora, hoy fusionada con la de la Veracruz, es talla anónima atribuida a Pedro Duque Cornejo mediados del siglo XVIII. Obstenta el título de alcaldesa perpetua de las Cabezas de San Juan y es medalla de oro de la localidad. Sábado Santo, día de la venerable y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos del santo entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Cristo de las Misericordias y María Santísima en su soledad, silencio bañado en el negro de las túnicas, como el dolor de la pasión de Cristo. La Virgen en su soledad ante la cruz en la que su Hijo nos redimió, lágrimas asomando en sus ojos, herida profundamente en el corazón. Ya entrado en su iglesia, la Semana Santa de las Cabezas ha terminado. Su sede canónica, la Parroquia de San Juan Bautista, el año de su fundación alrededor del siglo XVII, año de su reorganización, 1955. En cuanto a sus imágenes titulares, Santísimo Cristo de las Misericordias del siglo XVI, Santísimo Cristo Yacente de 1990 y María Santísima en su soledad del siglo XVII. Como imágenes secundarias, un conjunto realizado durante los primeros años de la última década del siglo XX, compuesto por José Arimatea, Nicodema, María Cleofas, María Salomé y María Magdalena. Pero detrás de la Semana Santa cabeceña hay mucho más. No podemos olvidar a los piostres, esos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, elegidos por su buen gusto y estética, que se llevan todo el año trabajando. Su cometido es el exorno general de los pasos, altares de culto, besamanos o besapiés, altares de insignias, entre otros, y a ellos hay que agradecerles que nuestros pasos luzcan como lo hacen. Tampoco podemos olvidar los talleres de bordados, donde se entrelazan corazones con puntadas de oro fino, se unen entre sí formando cadenas de cariño, perpetuadas en el tiempo. Mujeres que día a día dedican horas y horas bordando con cariño, sacrificio y admiración, para que la Reina de los Cielos luzca su majestuoso techo de palio. Y no olvidamos a las bandas con su música de muerte, ni a esos aguadores que sacian la sed de los costaleros, o a estos mismos que, tomando la palabra de don Francisco Orozco Sánchez en el decimoprimer pregón del costalero en 2005, les digo... Costalero, aprieta bien esa faja y tantea ese costal, que sobre tu cuerpo al Señor vas a portar. Suena el toque de un llamador, será la primera levanta. Vámonos al cielo con él, que el pueblo nos espera ya. Suenan las primeras notas del himno nacional. Comienza nuestra estación penitencial, que esfuerzo el tuyo costalero, movido por tu fe, al Padre Celestial y a su Madre María, la más casta y pura que ninguna mujer pudo igualar. Ánimo costalero, aprieta bien esa faja y tantea ese costal. Ánimo mis costaleros, que el Rey de los Cielos lleváis sobre el costal. No quiero que se mueva ese costero, ni que ese paso se vaya a alargar. Todos con pasos muy cortos, que a Cristo al Calvario llevamos ya. Costalero, aprieta bien esa faja y tantea ese costal, que aquí termina la cuarta y última chicota.